Mira bebé, vení, vente para acá te tengo una propuesta a vos, Felipín A Felipín le tengo una propuesta, tené cuidado, no te voy a dar unas patadas a yegua Te da cuidado, Felipín, usted no le tiene miedo a la muerte, no le tiene miedo ¿Qué onda? ¿Cómo está? Chócalo pues, eso, eso le maligo usted va ¿Quién lo va a meter en esta cosa? Ya lo vamos a meter, Felipín, solo estamos esperando que llene Mira, Felipín, le tengo una propuesta ¿Qué? Me dice usted si la acepta o no la acepta ¿De qué? Mire, ¿cuándo cumple usted años? El 24 de abril El 24 de abril Felipín, yo le quiero decir a usted que le gustaría a usted que le celebremos su cumpleaños Sí Sí Ahora, viene esto Le gustaría a usted, Felipín, que hagamos, yo estoy cumpliendo el 20 de abril O sea, que sería, que sería más antes que usted El mismo mes, pero más antes que usted Sí, que yo quiero que esta muchacha me enseñe a poner, mi nombre fue Las Iniciales Ah, usted Vamos a poner la juega ahí en la juega Ah, que usted va a cumplir 18 años Sí, el que va a ir a Calcún Ah, mire, mire Felipín Ni yo, ni yo, que te voy a decir algo Yo no he practicado mi firma No, porque ya Ah Mire, Felipín Le gusta esa muchacha Sí Ah 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 Juelito, oiga, oiga, Juelito Buzo, Juelito, buzo No, pero eso es que es la Juelito 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 Ah Eh, Felipín Ah Diga ahí algo bonito, pues, quiero ver No, porque Juelito va a enojarle por ti No te enojaba, Juelito No Vaya No, celoso, hermano Sí, decíle una cosa, cualquier cosa, no importa Ah Cualquier cosa, decíle ahí No, porque después, Juelito, después me van a andar diciendo que por qué la han enamorado Juelito No, nada que ver, Juelito Juelito, en serio, están tóxicos ¿Qué crees que es, Juelito? Pues sí, pues sí, mire, Felipe Vamos a celebrar su cumpleaños entonces Voy a celebrarlo yo Al final vamos a hacer una celebración grande Ajá Pero yo quiero comprar un... Ah, dice que yo vi ese video donde ustedes estaban diciendo que... Vamos a celebrar Ajá, vamos a celebrar Lo voy a celebrar yo El de Juelito, el de Juelito, el de Juelito y el de la Tilla Ajá, entonces lo que yo quiero es de que yo... Ah, una sola fiesta van a hacer una Una sola fiesta, cabal Ajá, entonces lo que yo le quiero decir a usted es, papá, de que quiero mandar a hacer un pastel grande Ajá Para que estemos todos los cumpleañeros de abril Y quiero que usted esté, pues, pero yo quiero que usted me diga si voy a estar ese día Sí Pero le tengo... A ella me va a buscar la casa siempre, que todavía, que como no salga Ajá Pero yo a usted le tengo dos condiciones Sí La primera es que se bañe ese día Ajá Y la segunda es de que usted le tiene que decir un... le tiene que decir algo bonito a ella Va Poeta Entonces dígale algo bonito ahorita Y solo me va a deber una, que es bañarse ese día Porque se va a bañar ese día, va Sí Porque va a ser un día muy especial Pues sí, es un día especial Son sus 18 años Pero no En la noche lo puedo llevar No Tal vez Felipín Como ya va a cumplir sus 18 años lo puedo llevar allá donde las... Cariñosas De las cariñosas, no sé Ya vamos a ver Suelen malilla Pues sí, le gusta la muchacha Sí Oiga Melisa Vamos a casar Igual Sí Melisa Melisa ¿Por qué será que a todos mis primos les está gustando? No sé Felipín Para usted es bonita Melisa Sí Dígale algo bonito, pues quiero ver ¿Por qué? ¿Por qué? Que no se enoje no se enoje Dele A ver pues dígale, dígale algo bonito, quiero ver Un piropo Un piropito ahí, hombre Un nivel de eso, como sea Ajá, lo que sea, lo que sea Cabal Algo bonito Algo bonito que salga de su corazón, de ese pecho peludo que tiene El cielo es azul, la corbata es negra y pregunte que te lo diga porque tu madre se da la muchacha Su mamá se da la muchacha Su mamá se da la muchacha Oh, hasta yo me enamoré, Felipín Ay, qué bonito Otra vez, por favor, pero más lento y que se vea más claro, a ver El cielo es azul, la corbata es negra y pregunte que te lo diga, pero tu madre se da la muchacha Guau ¿Estás enamorado ya? Juanito, a ver, dígale algo bonito, está Melisa, quiero ver No te desentrojamos No te desentrojamos Yo no sé eso A ver, decirle algo bonito a Melisa, quiero ver Porque si no, Chimirín Si no este de Felipín, con eso ya está ganando puntos Y te apuesto que Melisa va a caer en los brazos de Felipín De Felipín Melisa, ¿le gustó el poema? Está bonito Vaya Está bonito Vaya, mejor que le diga otro Ah, vaya Juanito, decirle algo bonito pues Algo No puedo, no puedo Pero cualquier cosa ahí de ella Cualquier cosa que te llame la atención Es que yo veo que la Melisa te voltea a ver más a vos que a Felipín, fíjate Pero Felipín es guapo Sí, me estoy cortando de otro Se está cortando de otro Vaya Jolito, decirle algo bonito pues a ver No te dejes derrotar No te dejes derrotar tan fácil Verbaramente no se me ocurre nada Pero cualquier cosita, decirle Ah Güey, la te va a ganar Jolito Dele, dele Felipín Dele Felipín No es piña, no es mora Si no hubo pela que me enamore Ajá Decírselo a ella, decírselo otra vez ¿Ah? Decírselo a ella, decírselo Volteala a ver a los ojos Ajá Ahí te digo Dale, dale, volteala a ver a los ojos Dale, dale Volteala a ver, volteala a ver ¿Ah? Mira, ella te voltea a ver No es piña, no es mora Si no es usted la que me enamore Jajaja Mira la carita, mira, mira Felipín, mira la cara, mira la cara Melisa Roja se puso ya Roja se puso Jajaja Nada que veras Fue la... En serio, Melisa No hay esperanza todavía, Joder ¿Qué pasó? Joderito Dígale algo bonito pues Y no a Felipín se la va a bajar Es que... Ey, Felipín ¿Y de dónde ha acabado toda esa... Poesía Es más poesía usted Ah, en Facebook Este sale video así Porque las bichas de otros países Es bien poético, Felipín Es bien poético A ver Jolito, dale pues A ver, tenemos esperanza de... Jolito Tiene que decirle algo Usted porque no... Es que mira, 18 años y 18 años No importa ¿Qué tiene que ver eso? No importa